Música Aquí juega la psicología, aquí juega la entrega Juega todo, todos los 5 centígrados El profe le dice al pito, ojo, que está bastante Ojo, que se viene Vistobosky, par de equipo de ahí Balonquio, señoras y señores, corriendo ahí Y queda la gente de una nave, para que se vea del partido Ahí está Vistobosky, le va a pegar, le pegó Se le fue, se le fue, y Cariaga se luce Se le fue, y Cariaga se luce, señoras y señores Cariaga ahí ganó el paro rotible, equipo de Bluena Navales Cuando decíamos, cuando decíamos que Cariaga había sido una de las figuras del encuentro En el desenvuelvo del partido Se le fue un penalti a ver a Cariaga, pero lo sumó sufrir con dos tapadas Que fueron fenomenales, fundamentales para ganar este paro rotible Equipo de Bluena Navales extraordinario Gana la tanda de penales por 4 a 3, extraordinario Nada que decir, Flora Navales en señor Elimina al campeón Elimina al ex campeón vigente Elimina al campeón vigente Elimina al campeón vigente El campeón vigente El campeón vigente Gracias.